¿Queréis tener un sistema de body tracking o de seguimiento de cuerpo completo para tu visor de realidad virtual? ¿No te quieres gastar un dineral? Pues hoy en este vídeo os voy a enseñar un tutorial de cómo configurar un sistema de body tracking con unos Joy-Con de la Nintendo Switch en menos de 10 minutos. Y de esta forma que te puedas pegar tus meneitos en VRChat o en cualquier aplicación que sea compatible con este sistema. Así que no os perdáis nada del vídeo porque está el tema que te quema y además os voy a explicar también otra aplicación en la que nos va a permitir tener un sistema de body tracking aproximado sin tener que poner ningún sensor ni nada. Pero antes de comenzar con todo este tutorial os dejo con un mensaje de nuestro sponsor. Y yo de ti no me arriesgaba, yo no estaría activando tu Windows y Office con cualquier activador que te vayas encontrando por ahí porque al final eso te puede traer problemas de seguridad como virus, malware o trollano. Y si no te quieres gastar mucho dinero en la licencia pues que sepas que tienes allí BG Mall porque allí vas a poder comprar tu licencia de Windows 10 por menos de 15€ con el código de descuento de VR25. Siendo una tienda de total confianza y despachando las case prácticamente de forma inmediata. Pero es que además vas a poder conseguir también las del Microsoft Office teniendo el del 2016 por menos de 26€. Están prácticamente regaladas así que correr insensatos tenéis los enlaces en el cajón de información. Como muchos ya sabéis y si no pues te lo cuento yo, existen diferentes sistemas de movimiento de cuerpo completo o body tracking en el mercado. Algunos son mucho más precisos que otros como por ejemplo los basados en la tecnología de Valve y sus Lighthouse. Pero son extremadamente caros. Por ejemplo cada Vive Tracker costaría aproximadamente unos 150€ y necesitarías un mínimo de 5€ para tener un sistema lo bastante decente. Además de tener también las bases Lighthouse. Con la broma, estos sistemas se tirían prácticamente a unos 1100€. Pero es que también existen otros modelos que pretenden eliminar también esa necesidad de utilizar bases como por ejemplo los de Valve. En este caso estaríamos hablando de Aritora X, creados por una filial de Panasonic que rondan aproximadamente los 450€. O también tenemos los Mocopy, que a mi particularmente son los que más me gustan en diseño y en funcionalidad. Creados por la propia Sony que acaban de desembarcar en Estados Unidos y tienen un precio muy similar a los Aritora X. Estos sistemas se basan en giroscopios y magnetómetros para tener una posición aproximada de cada parte del cuerpo. Y mediante un software corregirlo para que cuadre a la perfección. Además de esto existen otros modelos como por ejemplo el Slime VR, basados en código abierto y apoyados por la comunidad que te permite hacer por ti mismo incluso estos propios dispositivos. Lo cual simplemente tendrías que pedir las piezas, soldarlas, meterlas en una cajetita y ponértelas en cada parte del cuerpo. Eso sí, también tienes la alternativa de comprarlo ya hecho directamente en el Kickstarter que lanzaron. El problema es que ya las listas de espera se están yendo directamente al 2024, con lo cual es una locura. Algunos de estos sistemas incluso son compatibles con las MetaQuest 2 de forma totalmente nativa y tienen un funcionamiento lo suficientemente aceptable. Eso sí, tengo que deciros que no es perfecto. El único perfecto es el de Lighthouse y te tienes que dejar un dineral. Y aunque muchos de nosotros querramos estos rastreadores, ya veis que no son ni baratos ni fáciles de conseguir. Pues resulta que yo aquí en casa tengo 4 Joy-Cons para la Nintendo Switch. Dos que no funcionan muy bien y otros dos que vienen con una consola nueva, con lo cual tengo aquí de sobra. Además de eso también tengo algunos compatibles que no son los originales que he estado probando para ver si así podíamos ahorrarnos unos eurillos. Y spoilers, ya os digo que no, por lo menos los que yo tengo aquí no funcionan bien. Así que sintiéndolo mucho vamos a tener que tirar de Joy-Cons originales y esto es lo importante. Antes de comenzar con el tutorial os tengo que decir que no estamos ante un sistema de body tracking completo perfecto. Es decir, esto va a tener algunos fallos, pero bueno, si estáis buscando algo baratito y ya tenéis Joy-Cons por casa o los podéis encontrar en Wallapop de segunda mano con los problemas del drift y demás historias y comprarlos baratos, a nosotros eso nos da igual, lo que nos interesa son los giroscopios, con lo cual puede ser una alternativa. Pero bueno, 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 y esto con qué es compatible, porque creo que es una de las preguntas principales que tenemos que resolver. Y es que todo esto está pensado para funcionar con SteamVR y como os he dicho antes nos vamos a basar en la plataforma de SlimeVR, que es precisamente la open source, la que nos permite crear por parte de la comunidad cualquier dispositivo y demás historias, pues que sepáis que existe un software para poder utilizar los Joy-Cons. Las aplicaciones que son compatibles con este sistema de SteamVR, pues hay una cantidad, pues la verdad que no es muy alta. Entre ellos, el más popular creo que todo el mundo conoce es VRChat, que si no lo conocéis pues prácticamente es que estáis viviendo en una cueva, porque yo creo que todo el mundo conoce VRChat. Y si no lo conocéis, pues va, básicamente que sepáis que es una aplicación social en la cual te permite tener un avatar y con esto pues te puedes mover como si estuvieras en la vida real. Ya si además de eso queréis utilizarlo en otras aplicaciones, yo que sé, como el Blade & Sorcery, queréis utilizarlo para Pit Saver, para ponerle los pies en cualquier tipo de mod que te lo permita utilizar, etcétera, etcétera, pues bueno, pues que sepáis que se podría utilizar. Pero bueno, yo lo principal es enseñaros cómo funciona con VRChat. Y empezamos con los requisitos, ¿qué necesitamos exactamente? Pues mínimo para tener un funcionamiento, bueno, mediocre, tendríamos que tener mínimo tres Joy-Cons. Con tres de estos ya podríamos movernos prácticamente pues en algunos aspectos, ya que uno habría que colocarlo en el pecho y los otros dos habría que colocarlos en los muslos. ¿Cómo podemos colocar eso en las diferentes partes del cuerpo? Pues mira, pues que sepáis que existen unos cacharritos que te sirven para poner los Joy-Cons. Esto es para hacer deporte con ellos y demás historias. Estos en concreto, pues bueno, los podéis encontrar en AliExpress por un euro, es que tampoco valen mucho. Y los Joy-Cons irían colocados aquí en este elástico para cada parte del cuerpo. En concreto, pues mira, pues ya lo tengo puesto aquí en el pecho pues porque lo ha apañado para que pueda funcionar aquí. Lo ideal y fundamental es que tuviéramos seis de ellos para cubrir las diferentes partes del cuerpo. Necesitaríamos uno para el pecho, otro para la cadera, uno para cada muslo y uno para cada tobillo. En total, seis Joy-Cons. Y como os digo, para no tener que gastarme mucho dinero, he estado probando estos Joy-Cons que van unos 38 euros la pareja. Ya os puedo decir que no funcionan decentemente. Al basarse en un sistema de giroscopios, los giroscopios que traen los originales son mucho mejores que los que traen los compatibles. Con lo cual no terminan de funcionar, ni siquiera como una parte de todo este sistema. Es decir, yo tengo cuatro, a lo mejor con uno más hubiera funcionado todo perfecto. Pues ni aún con esas podemos tener la garantía de que vaya a solucionarse el problema. Como ya os digo, lo más fácil sería buscar en Wallapop todos aquellos Joy-Cons que tengan problemas de drift y comprarlos. Sobre todo a un precio baratito, a lo mejor por 20 pavos podéis encontrar cada uno. Dejado claro cuáles son las necesidades y cómo funciona cada sistema, ¿cómo lo vamos a conectar a nuestro ordenador? Pues vamos a necesitar un conector Bluetooth. Y si vuestro ordenador no tiene, no os preocupéis que los enlaces de compra os los voy a dejar en el cajón de información para que no tengáis que buscar absolutamente nada. Desde los elásticos a los Joy-Cons, Bluetooth y demás historias. Una vez que ya tengamos el Bluetooth conectado al ordenador, en mi caso ya mi ordenador viene con Bluetooth, con lo cual no he tenido que ponerle nada extra. Lo único que tendremos que hacer es dejar pulsado el botón pequeñito para que empiecen los LEDs a buscar el emparejamiento. Nos vamos a ir a la configuración del sistema de Windows, vamos a ir a Bluetooth y vamos a agregar un nuevo dispositivo. En ese apartado vamos a encontrar ya cuando termine de buscar que se haya detectado el Joy-Cons izquierdo. Os recomiendo que vayáis haciéndolo uno a uno porque al final va a ser un jaleo si encendéis todos a la vez, ya que no sabéis cuáles van a ser los que están conectados, los que no, etc. Y una vez que ya tengáis todo reconocido directamente en la configuración de Windows, no os preocupéis que ya está casi todo hecho. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar una aplicación que se llama SlimeVR Grangle. Mira de verdad vaya el nombrecito, Grangle, es que es tan complicado pronunciarlo. De nuevo los enlaces los tenéis en el cajón de información. Una vez que ya tenéis emparejados todos los Joy-Cons con el sistema, lo único que tenéis que hacer es ejecutar esta aplicación. Y en ese momento vamos a poder ver todos los Joy-Cons enlazados y con la luz fija. Eso quiere decir que ya se ha conectado al sistema y que tenemos ya los giroscopios operativos para poder conectarlos. Ahora después de esto lo único que necesitamos es tener instalada la aplicación de SlimeVR Server, la cual nos va a permitir trackear cualquier parte de nuestro cuerpo con cualquier sensor que conectemos. Con el SlimeVR Grangle, que ya ha detectado todos los Joy-Cons, los 6, los 3, los 4, los que tengáis, os van a aparecer los iMu directamente en esta aplicación. Y ahora vais a tener que ir asignando cada uno de ellos a una diferente parte de tu cuerpo. Como os digo, lo principal es el pecho y los muslos. Así que con 3 Joy-Cons vais a poder tener un tracking, bueno, que va a ser deficiente, pero que ya por lo menos se va a poder mover el muñeco cuando te muevas tú. Y si tenéis 6 vais a poder moveros completamente sin ningún problema. En mi caso, como tengo 4, he estado haciendo diferentes pruebas y la verdad que, bueno, estoy más o menos satisfecho para que no os vamos a quejar. Y sobre todo porque no he invertido ni un duro. Yo los Joy-Cons ya los tenía aquí en casa. Particularmente os recomiendo que primero os coloquéis las cintas. Dos en el tobillo, dos en el muslo y uno en el pecho. Y que uno a uno vayáis cogiendo los trackers para que veáis cómo se iluminan cuando los estás ejecutando en el servidor de LineVR y los vayas asignando a una zona y colocándolos en la misma. De esta forma pues no vas a equivocarte en ningún aspecto. El pecho es el pecho, la cadera es la cadera, el muslo izquierdo el izquierdo, el muslo derecho, el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante destacar que dentro de la configuración vamos a poder colocarnos los de diferentes maneras. Ya puede ser transversal o en vertical, vamos a poder colocarnos en la izquierda, en la derecha, en la parte de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de dónde te los vayas a colocar, en el servidor de LineVR vas a tener que especificarle dónde está puesto, porque no es lo mismo que el giroscopio gire así a que gire de lado. Además de eso, en la aplicación donde se conectan los Joy-Con, que es el Slime VR Wrangler, vamos a poder también girarlos o colocarlos en la posición en la que nosotros necesitemos. Por supuesto, si tenéis una Nintendo Switch, lo primero y antes que nada tenéis que calibrar todos los sensores en la Nintendo Switch. En las opciones de ajuste, sistema, en configuración de mandos, vais a tener una opción para poder calibrar los sensores. Os va a pedir que quitéis el sensor de la Nintendo y que lo colocáis encima de una mesa. El solo se va a calibrar y santas pascuas. Si no tenéis una Nintendo Switch, pues va a estar jodida la cosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Una vez que ya tengamos todas estas aplicaciones conectadas, enchufadas, configuradas y demás historias, nos vamos a ir a Steam VR. Y en la zona de mandos, vamos a ir a la zona de administración de rastreadores y vamos a comprobar que tanto el pecho como las piernas están activadas mediante Slime VR. Esto simplemente es chequear que está ahí y santas pascuas. Ya una vez conectado con el visor, los mandos y todos los sensores conectados en nuestro cuerpo, Slime VR va a reconocerlo todo. Y es ahora cuando tenemos que hacer una configuración básica. La primera es decirle a qué distancia está cada sensor de cada parte del cuerpo para que así pueda hacer una estimación correcta. Se puede hacer de forma manual o se puede hacer de forma automática. Yo os recomiendo que lo hagáis de forma automática. Y que le echéis un vistazo al listado de requisitos que te ponen ahí para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Que sea agacharte, girar, mover la cintura, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tengamos diferenciadas las diferentes partes del cuerpo y cuáles son sus distancias, tenemos que irnos a la aplicación de Slime VR Server y ejecutar el mounting calibration. Ahí también vamos a utilizar el modo automático, que lo único que te va a decir es que estés erguido y después que estés pues un poquito haciendo una sentadilla durante tres segundos. Vamos, no creo que os vayáis a cansar con esto. Y de esta forma ya tendríamos el sistema totalmente calibrado. Ojo, recuerdo, esto hay que hacerlo con el visor de realidad virtual puesto. Y ahora ya, con esto y un bizcocho, ya hemos terminado de configurarlo todo. Nos vamos directamente a VRChat. VRChat va a reconocer que tenemos puesto unos rastreadores y lo único que vamos a tener que hacer es en el menú decirle que queremos calibrarlo. Le damos, nos ponemos en posición T. Pero ojo, ojito ojete, importante, no es perfecto. Vamos a tener problemas de deriva. A lo mejor si nos giramos sobre nosotros mismos, después la posición del cuerpo, de las piernas, de los pies no van a corresponder con nuestra posición original porque existe ese pequeño problema de deriva. Evidentemente no estamos ni ante la solución más económica, pero que si tienes estas cositas por casa, pues las puedes aprovechar. Y lo dicho, si las consigues de segunda mano, pues también. Una cosa importante, si en un momento dado haces un giro, un movimiento raro y una pierna se queda mirando para cuenca y la otra para el bacete, pues lo único que tienes que hacer es darle a la X. De esa forma vas a escuchar un sonido de un ¡Ah! Sí, la verdad es que el sonido es un poquito raro, ¿no? Y se van a recalibrar los sensores. Se van a volver a posición cero. Ahí vas a volver a poder mover las piernas, mover los pies, sentarte, flexionarte, ponerte de rodillas, sentarte, hacer todo lo que tú quieras. Pero que sepas que el sistema no es perfecto. Si quieres un sistema perfecto, vas a tener que comprarte directamente los Slime VR y hacerlos tú o comprárselo a esta gente y esperar hasta el 2024 para que te lleguen. Eso sin contar los Aritoras X o los Mocopy. Y ahora un aviso para navegantes. Si estáis obteniendo problemas con la aplicación Slime VR, Grangler, que no detecta un Joy-Con, que tenéis alguna historia rara, os voy a explicar cómo funciona porque es muy sencillito. Lo primero y antes que nada, cierra la aplicación. No la ejecutes, ciérrala y olvídate de ella. Lo siguiente que tienes que hacer es apagar todos los Joy-Cons. Es decir, todos los Joy-Cons que tengas encendidos le das al botoncito para que se apaguen. Acto seguido y con la aplicación Slime VR, Grangler cerrada, que no el server, sino el Grangler, le vamos a dar a cualquier tecla del Joy-Con, lo que va a hacer que va a empezar la búsqueda de nuevo. Esto tenemos que hacerlo con todos los Joy-Cons que tengamos conectados a nuestro ordenador. Como estáis viendo, empieza a hacer la búsqueda para conectarse al ordenador. Y una vez que los tengamos ya con todos a la vez encendidos, vamos a ejecutar la aplicación Slime VR, Grangler. Y de esta forma, como acabáis de ver, yo lo acabo de ejecutar y ya se ha quedado fijo. ¿Por qué? Porque ya la aplicación los ha reconocido y ya tenemos comunicación. Y todos los giroscopios empiezan a funcionar. Yo lo he estado probando durante varios días y la verdad tengo que decir que, bueno, no está mal, no está del todo mal. Hubiera preferido un sistema mucho menos engorroso. Al final tienes que estar colocándote esto en las piernas, tienes que estar recalibrándolo constantemente. Pero imagino que cuando no tienes dónde agarrarte, pues cualquier cosa te vale. Y en el sentido de este, pues yo tenía por aquí los Joy-Con y los he probado. Y quería compartir esta experiencia con vosotros para que sepáis exactamente cómo funciona. ¿Existen otras alternativas? Sí, existen otras alternativas. Incluso una directamente por software, que nos va a permitir tener una estimación de nuestro cuerpo dentro de estos entornos, sin la necesidad de colocar sensores y demás. Y la aplicación se llama Standable y la ha hecho un solo chaval. Y parece mucho al sistema que ha presentado Meta, donde podemos ver que simplemente con el visor, el movimiento del cuerpo parece generado por un rastreador. Evidentemente no es perfecto, pero es bastante funcional. Y si estás jugando a VRChat, te quieres sentar, te quieres tumbar o lo que sea, normalmente suele funcionar bastante bien. Obviamente no tienen un tracking exacto del cuerpo, pero sí te va a servir para poder hacer cualquier gesto y que tu avatar parezca más normalizado, es decir, que parezca más humano. Lo interesante de todo esto es que el chaval que ha hecho precisamente el Standable ha dicho que la versión 2.0 va a ser compatible con los Joy-Con. Y teniendo en cuenta que esta aplicación ya es capaz de establecer un pecho y una cintura, a lo mejor solamente con dos Joy-Cons, vamos a tener un sistema de tracking bastante potable y bastante decente. Así que estaré atento para ver exactamente cómo evoluciona esta aplicación y si realmente podemos utilizarlo perfectamente con nuestros Joy-Con. Y de esta forma tener un tracking a lo mejor no tan preciso, pero sí bastante menos engorroso de colocar. Así que la familia, este es el tutorial para utilizar los Joy-Con en VRChat y en cualquier aplicación que sea compatible con Body Tracking en Steam VR. Existen a lo mejor alternativas para llevarlos a dispositivos stand-alone, pero necesitas el PC, en fin, es un embrollo de nariz. Pero por ahora yo creo que con esto ya tenéis más que suficiente. Pendiente de la actualización del Standable al 2.0 para ver cómo funciona con los Joy-Con y ver un poquito que si os interesa este tema, si os gusta cómo está todo el tema del Body Tracking, si queréis saber algo más, me puedo encargar algún Slime VR y hacerlo y soldarlo aquí para enseñaros cómo se hace. Pero es así, tenéis que darle un apoyo tremendo a este vídeo. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí, suscríbete al Madre Cántaro porque todas estas cositas os las voy a contar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, muchas gracias por los likes, por compartir, por dejar comentarios, por haceros miembro del canal de YouTube o por haceros Patreon porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y yo, pues bueno, me voy a ir a darme unos bailecitos a UberChat y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.